Seriana 2, Seriana 3, Seriana 4, 5, 6 de la mañana Cuando estaba con mi preta sentadito en la ventana Al momento yo le digo soy machito y paradero Cuando al final estoy en la ventana, hoy no tengo ni más, tengo ni tengo, ni te doy Hoy no tengo ni más, tengo ni te doy Hoy no tengo chiquitita, tendría que ser mañana Seriana 2, Seriana 3, Seriana 4, 5, 6 de la mañana Cuando estaba con mi preta sentadito en la ventana Y sales tú, papá dijo que estandome de ropero Al momento yo le digo soy machito y paradero Cuando al final estoy en la ventana, hoy no tengo ni más, tengo ni te tengo, ni te doy Hoy no tengo ni más, tengo ni te tengo, ni te doy Hoy no tengo ni más, tengo ni te tengo, ni te doy Hoy no tengo ni más, tengo ni más, tengo ni más, tengo ni más Y te lo dice Obsesión Música Eso Nuestro amigo tecuaquí con Roque Amigo John Barriatos Miguel Sánchez Yo te tuve, te mantuve, te mantuve y te doy Hoy no tengo ni más, tengo ni te tengo, ni te doy Contra todo lo que se tengo, te mantenga y te doy Hoy no tengo ni más, tengo ni te tengo, ni te doy Sule, 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 sule Y arriba, arriba esa fiesta Rrrrr, rico mami Hey, 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 hey Y continuamos con la fiesta Seguimos, seguimos, seguimos A enviados de los bonitos por todos ustedes, de los paisables A la invitación a todos, pasen la pista de baile, véganse con nosotros Continuamos jugando, compadre Arriba el casco, compadre Que bonito, ¿verdad? Que calor Saludos a todas las parejitas por acá, dice Saludos a la invitación de San Postrillo Cuarto, pariado de los amigos de San Juante y Cuaco Oh, ok, vamos a ir con la música Saludos a la invitación de Rojo, dice Me voy, me voy, me voy, me voy, me regresaré Pero es que con el tiempo de ti me olvidaré Pero es que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti Tampoco me ya es Si le encuentro la golpea y entonces le quedes Tampoco me hace de mí Sin consideración Voy a jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugadas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugadas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me regresaré Pero es que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, me voy, me regresaré Pero es que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti Tampoco me ya es Si le encuentro la golpea y entonces le quedes Tampoco me hace de mí Sin consideración Voy a jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugadas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugadas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugadas con mi amor Al gato y al ratón Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugadas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Jugadas con mi amor Soledad, 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 soledad Jugadas con mi amor Y al ratón Jugadas con mi amor Al gato y al ratón Jugadas con mi amor Llegamos Saludos a nuestro amigo A ver, Zacarias Por allá de El Carrizal Santa Rosa de Lima Muchas gracias Mi amigo Desde Valen Estados Unidos Claro que sí Ahí seguimos 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 Nuestro amigo De Coquito Claro que sí Estamos A luz de nuestros seguidores También ahí De las páginas También que están Transmitiendo Nuestro amigo De Páginas de Lorenzo Videos Claro que sí Y ahí venimos Con algo más Soy Pacín Compraciendo Para de Para médico Para luz de Échale Suena Dice Así Ah, qué pasó Compraciendo Ay Ah, qué pasó Ah, qué pasó Ah, qué pasó Se me fue el aire, fue horrible Y como suele ser barco mi compañera ¡Claro! ¡Ay! ¡A mi amigo Adán Álvarez, que por ahí anda, atentamente, la vi de Salsa! ¡A mi amigo Adán Álvarez, a 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 mi amigo Adán Álvarez, que por ahí anda, atentamente, la vi de Salsa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wooah! ¡Vamos! Eso Y como me duele que te saquen a bailar Porque te mueves bien sabroso Chiquita Rico, rico Chish Como me duele Como me duele Como me duele que te saquen a bailar Como me duele Como me duele Como me duele que te saquen a bailar Que te saquen a gozar Que te saquen a pasear, que te saquen a bailar. Cómo me duele, cómo me duele. ¡Cómoo me duele que te saquen a bailar! Cómo me duele, cómo me duele, Cómo me duele que te saquen a bailar. Ay, qué rico lo fue! Amigo López Ay mis hijos Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Que te saquen a pasear, que te saquen a bailar, que te saquen a gozar, que te saquen a pasear Como me duele, como me duele, como me duele que te saqué no bailar Como me duele, como me duele, como me duele que te saqué no bailar Ay no, ay no ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!